¿Qué significa el yoga? Y se hace en el 2015, el 21 de junio, la primera celebración mundial. ¿Qué tiene de especial el día del yoga para ustedes, tomando en cuenta que ustedes lo practican todos los días? Claro, sí. Pero es muy importante, sí. Es un reconocimiento y un reconocimiento a nivel mundial. Quizá no tanto en nosotras hoy, sino en la valoración de aquellos maestros que legaron esto. Porque uno lo practica, lo disfruta y va año a año buscando el crecimiento personal también. Porque la práctica se ejecuta con las personas y cuando tú ves que alguien toma la práctica, se siente bien, se conoce a sí mismo y es feliz, crise contigo. Entonces, interiormente, tú también. Es esencialmente práctico el yoga. Atiende la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte psíquica. Y eso son pocas las disciplinas. En realidad, nosotros deberíamos de decir que el yoga es la madre de todas estas disciplinas que se ejecutan hoy. Chi, Kung, Tai Chi. La raíz es el yoga. 6.000 o 5.000 años para algunos autores determinan que si es tan antigua, prevalece hoy. Y nosotros, al realizarla, comprobamos que es así, que es lo que cada individuo necesitaría para entender su misión en la vida. Cuando tú descubres eso, te sientes feliz, te sientes bien, te sientes en armonía. Y no es poca cosa. Doris, años atrás siempre hablamos de la difusión del yoga, que más gente se sume. Hoy se está viviendo una realidad muy buena aquí en Tacuarembó, porque son varios los grupos, son muchas las personas que están practicando. Sí, por suerte, sí, cada vez hay más instructores, que eso es muy importante, que haya lo más que pueda, porque somos muchas personas. Cada uno, cada instructor tiene su yoga, su estilo, su lineamiento. O sea, porque el yoga es un abanico amplio, gracias por suerte, que es bien amplio. Y bueno, generalmente las personas vienen por lo físico, por malestar físico o emocional. Pero generalmente, en mi caso, mi proceso fue por el cuerpo dolor general. Y bueno, empezás el camino por lo físico, para sentirte bien físicamente. Pero el yoga es más profundo. El yoga, más allá, es para autoconocerte, tu autoconocimiento, tu desarrollo, la conexión con vos mismos. Es experiencia, o sea, yo cuento mi experiencia porque es así. Cada uno va en su proceso, todos somos diferentes. Y bueno, es ese conocimiento. A partir del cuerpo vas con la energía, la respiración, que es la práctica. Te vas conociendo y te vas aceptando, porque eso es la aceptación. El ser humano no se conecta y no se acepta. Y eso es lo más importante en el yoga, conocerte a vos mismo, aceptarte. Y disfrutar con los demás y compartir esa energía con los demás, que es lo que yo, en mi práctica, eso conecto. Comparto mi experiencia con la gente que viene a querer sentir la práctica de la experiencia. Es muy práctico. Para mí el yoga es práctica. Es práctica, es sentirte físicamente, emocionalmente, te sentís mejor, porque la energía fluye en tu cuerpo y van desbloqueándose centros energéticos. Y eso es fundamental para el bienestar integral. Por eso el yoga, como dice la negrita, es lo mejor. Yo empecé psicología, después de la psicología, que siempre, y descubrí el yoga, digo, no, esto me abarca todo. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. O sea, en el yoga tengo todo. No necesito más nada para mi bienestar integral. Entonces, por eso es tan profundo y tan benéfico para todos. Y bueno, cada uno es diferente y va a buscar el alineamiento, el estilo que necesite. Pero lo importante es que practiquen, que no importa con quien vaya, que practiquen. Yo quiero decir algo más con respecto a lo que hoy decía, el Día Mundial del Yoga para venerar a los antiguos maestros. Pero yo quiero personalmente venerar a la primera persona que me puso delante de lo que es el yoga, que fue Lidia Fernández de Esclavo. Quiero recordarla hoy porque hace muy pocos meses que partió y quiero íntimamente agradecerle lo que me dio.